Como habéis visto en la escena, el nuevo esquema de López va a romper con estas reglas. Sus innovaciones en su momento fueron muy criticadas, pero al pueblo esto todo le entusiasmó. Entonces se convirtió en una nueva medida de triunfo. En el arte nuevo de hacer comedias, López expuso su renovación del teatro barroco. ¿Qué es lo que quiere? Primero, que el teatro sea popular, que vaya dirigido al pueblo y que sea sencillo de comprender. Segundo, se rompen las tres unidades teatrales, como habíamos dicho, que eran de un sitio, un día y un tema. Es decir, lugar, tiempo y acción. López va a cambiar continuamente de escenarios. Hay más de una trama, la trama principal, la trama secundaria. Se van a meter historias marginales, personajes que no son tan importantes, pero que pueden llevar un peso importante dentro de la trama. Bien, se va a pasar de cinco actos a tres, que coincide con el concepto de la narrativa de la exposición El Nudo y el Desenlace. Se mezcla lo trágico con lo cómico y se escribe en verso, usando diferentes tipos de estrofa. Y luego también se usa un concepto importante, que es el decoro. Cada personaje debe hablar acorde a su clase social. Hay una idea muy establecida de clases sociales y esto se va a ver de manera muy clara en el teatro. Y luego también se va a ver de manera muy clara en el teatro.